¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador que hay para la Sega Mega Drive que hay en todo YouTube. Es muy bueno y os voy a traer el tutorial tanto como de la instalación, tanto como lo que es la configuración. En este caso, este emulador funciona para todo tipo de ordenadores, ya sea muy bajo o altos recursos. Tened en cuenta que este es un emulador de lo que son juegos antiguos y en este caso funciona en todos los ordenadores. Así que no vais a tener ningún problema. Así que si queréis, sabe cómo funciona y se instala. Bueno gente, antes de empezar el tutorial os quiero invitar a que os suscribáis. Es absolutamente gratuito. Y aparte me estáis diciendo que os gusta este tipo de tutoriales y que queréis que siga construyendo este tipo de contenidos. Así que gente, dejad vuestro like, vuestro comentario y decidme que si os gusta el vídeo. Así que empezamos. Bueno gente, antes de empezar el tutorial os quiero invitar a los que os unáis al canal de Discord. Ya que aquí os estoy dejando lo que son los enlaces. Ya que por política de YouTube no está permitido dejar enlaces en la descripción del vídeo. Así que yo lo siento mucho si tampoco el coñazo tiene que meterse al Discord. Pero es la única solución que yo doy por el momento. Así que gente, una vez nos entremos al Discord, aquí en la categoría de avisos, en redes sociales, tenéis mis redes sociales. En caso que me queráis seguir, tengo canal de Twitch y tengo canal de Instagram. Así que si me queréis seguir, perfectamente vamos. Así que gente, una vez lo que es entrado al canal de Discord, nos vamos a la parte que dice emuladores. Emuladores y en la parte de entrar, simplemente le tenemos que dar clic aquí. A darle clic aquí nos va a asignar un rol de suscriptor. Y con eso se nos va a desplegar todo esto. Estos son tutoriales que yo tengo de otros emuladores. Tanto como Nintendo Switch, los dos emuladores de Nintendo Switch, de la 3DS, de la Play 1, la 2, la 3 y la que estamos haciendo el tutorial ahora mismo. Desde la saga Genesis. ¿Vale? En este caso gente, nos vamos a ir aquí. ¿Vale? Una vez dado aquí, ya tenemos aquí lo que son los enlaces. ¿Vale? Una vez gente dado al enlace, simplemente nos vamos a lo que es al Google. Y directamente no es necesario que copiéis el enlace y lo pongáis aquí. Si directamente lo pincháis y ya directamente os sale aquí. ¿Vale? Una vez entrado lo que es a la página, nos venimos para abajo del todo y nos sale aquí Downloads. En este caso tenemos Kegafusion, el 3.64, para Mac y para Linux. ¿Vale? En este caso como nosotros somos Windows, le damos clic. Y como podéis abajo, sale Fusion 3.64. ¿Vale? Tenéis que tener un gestor de archivos para poder extraer estos archivos. Así que simplemente nos vamos a Google y ponemos WinRar. Y en la primera página que te salga, aquí podemos descargar absolutamente gratuito un gestor de archivos. Que esto nos permitirá extraer los archivos comprimidos. ¿Vale? Simplemente lo instalamos y ya está. ¿Vale, gente? Una vez ya descargado lo que es el emulador y tengamos el programa para extraer los archivos, simplemente minimizamos esto y estos archivos lo pasamos a esta carpeta. ¿Vale? No es necesario pasar los dos archivos de texto, no es necesario. Simplemente pasando lo que es el Fusion.exe y el videocodec es suficiente, ¿vale? Simplemente lo arrastramos a una carpeta es suficiente. Una vez extraído, gente, nos va a salir lo que es esto, ¿vale? En este caso a mí me sale esto porque yo ya he abierto el emulador. Pero en caso de que ustedes nunca lo habían abierto, esto se os va a generar solo. Así que simplemente le damos doble clic a Fusion. Y bueno, estoy diciendo, bueno, esto sí, ¿esto qué es? Que sale como una pantalla, como si fuera una pantalla de estas antigua, como si fuera la niña del pozo. No os preocupéis que es totalmente normal, ya que esta es la pantalla de inicio, por así decirlo del emulador. Y bueno, antes que nada de probar nada, vamos a ir a la configuración de lo que es el programa, ¿vale? En opciones, lo primero que nada, en Country lo tenemos que poner en Europa, ¿vale? EUR. Y en Preferred Order lo ponemos en EUR, USA y HUB, ¿vale? Eso es bastante importante. Es lo primero que os recomiendo hacer, ¿vale? Luego tenemos, esto ya es bajo vuestro propio gusto. Si queremos dejar puestos los FPS activados. Y bueno, de aquí no tenemos que tocar por ahora nada. En Sounds, asegurarnos que tenemos la mejor frecuencia de sonido. En este caso yo tengo 44.000 Hz. Activamos el Super HQ para que tengamos un mejor sonido. Y en Video Gente, en Windows SIFE lo dejamos en 640, ¿vale? Porque ahora mismo está en esta resolución. Lo dejamos así. Y en Full Screen elegimos la resolución más alta que nosotros tengamos. En este caso yo tengo 2.500 por 60 porque mi pantalla es 4K. Ojalá fuera 4K. Mi pantalla es 2K. Entonces, por eso me sale esta resolución. Si no, a ustedes os va a salir la de 1080 de siempre. Simplemente elegimos la de 1080 y ya está, es suficiente. El Vsync lo dejamos activado, ¿vale? Da igual que tengamos un PC de gama baja o lo que sea. Lo dejamos activado. Y Scarlet lo dejamos en cero. Esto lo dejamos en normal. Activamos lo de Fixed Aspect. Activamos el filtro y activamos el UCNTC Aspect, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que nuestros juegos se nos vean en mejor calidad, ¿vale? Mejor calidad de lo que era originalmente lo que es la consola. Y bueno, en Files no tenemos que tocar absolutamente nada. Simplemente os voy a explicar unas cosas de aquí para que lo tengáis en cuenta. Nada más que tendremos que usar esto. A donde pone Loading Genesis 32X ROM, esta va a ser la forma de cargar nuestros juegos, ¿vale? Siempre que queramos jugar un juego tenemos que darle aquí a Load Genesis, siempre. Y en todo caso que en el juego querramos guardar por si no hay un punto de guardado antes, aquí hay una opción que dice Save State, ¿vale? Y aquí podemos guardar la parte que estemos jugando. La le damos aquí y guardamos. Y en que querramos, y lo mismo que querramos cargar la partida, aquí Load. Y os aparece las partidas guardadas que tenéis, ¿vale? Eso es lo único que tenéis que saber de aquí. No tenéis que tocar nada, ¿vale? Y bueno, antes que nada, gente, nos volvemos ahí a Option y nos vamos a Set Config. ¿Vale? Aquí no tenemos que tocar absolutamente nada. Aquí tampoco, aquí tampoco, gente. A 32 tampoco. Y nos vamos a Controllers, ¿vale, gente? Y en Port 1 seleccionamos 6BTN, ¿vale? Y donde pone Use, elegimos nuestro, en este caso, o nuestro teclado, que juguemos con nuestro teclado o con nuestro mando, ¿vale? En este caso a mí me sale Wireless Controller porque yo tengo un mando de PlayStation 4, ¿vale? En todo caso que no sabéis conectar un mando de PlayStation al ordenador, tenéis por aquí, ahora mismo está apareciendo lo que es una pantallita para el tutorial de cómo conectar el mando de la PlayStation 4 o de la 5 o de la 3 al PC, ¿vale? Simplemente le damos aquí y le damos a Define, ¿vale? Una vez dándole a Define, os va a aparecer aquí abajo, lo estaré marcando en la pantalla, me pone Press Button Direction, ¿vale? Y nos pone que presionemos el botón Up, que es para arriba. Lo presionamos, ahora nos pone el Down, que es para abajo, Left, que es para la izquierda, y Right, que es para la derecha, ¿vale? Una vez presionamos, pone que presionemos el A, en este caso yo presiono el X, el B yo presiono el círculo, el C yo presiono el cuadrado, y la X yo presiono el triángulo, ¿vale? Ahora nos pide I, ¿vale? La I yo la dejo en L1, el botón Z, lo que es el L2, y el Mode Button, pongo el botón Share, ¿vale? Y listo, ya tenemos configurado lo que es el mando para jugarlo con el emulador. Así de simple, gente, así de sencillo. Simplemente le damos Aplicar, y listo. Y aquí en Extra no tenemos que tocar nada, 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 gente. Simplemente Aceptar y ya está. Y bueno, gente, ahora simplemente lo que es en la carpeta, creamos una carpeta que se llame Rooms, y en la carpeta de Rooms ahí es donde metemos los juegos. Y bueno, gente, aquí ya ustedes tenéis que buscar la vida para buscaros los juegos, ¿vale? Ya que por política de YouTube no está permitido, no puedo dejar enlaces ni nada. Así que esto tenéis que buscaros por ustedes mismos lo que son los juegos, ¿vale? Podéis pasaros por Discord y podéis preguntar, ¿vale? Y bueno, una vez ya pasado, ya he hecho la carpeta de Rooms y tener los juegos ahí, simplemente cerramos esta carpeta y nos vamos, como ya he explicado, Files y Load Genesis 32X Rooms. Y simplemente ya, definidamente, ya nos va a salir lo que es la carpeta de que yo he creado, que está donde está la carpeta de los juegos, Rooms, y aquí nos salen los juegos. En este caso, yo es porque tengo todo esto. Pero en todo caso, gente, para que veáis que funciona. Perfectamente, vamos a ejecutar este juego, que para mí es Canela en rama. Para mí es uno de los mejores juegos que hay en esta consola. En las mismas. Mira, para que veáis que el mando funciona, ¿vale? Mira, gente. ¿Veis? Lo estoy manejando con el mando, ¿vale? Para que veáis. De locos, gente. De locos. Mira, mira, mira esto, mira esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que esto es una pasada, gente. Esto es una pasada. Mira esto, mira esto. ¡Mira, mira esto! Es que el mejor juego que hay en la historia. De verdad. Me encanta, gente. Me encanta. La configuración del mando lo podemos hacer como nosotros queramos, ¿vale? Esto es como nosotros queramos, lo podemos hacer. Funciona perfectamente. Y bueno, simplemente si queremos jugarlo en pantalla completa, simplemente le damos lo que es a File... Perdón, a File, no. Le damos a Video y le damos a Full Script. Y en Full Script ya se nos va a aparecer lo que es en pantalla completa. ¿Vale? Seguramente ustedes no lo estaréis viendo ahora mismo porque estoy grabando. Y no se me está poniendo en pantalla completa, pero yo sin grabar funciona perfectamente, ¿vale? Bueno, gente. Vamos a ir dejando por aquí lo que es tutorial. Muchísimas gracias a los que habéis estado hasta aquí en el vídeo. Ya sabéis, podéis suscribiros al canal que es absolutamente gratuito. Y si dejáis vuestro like y vuestro comentario estaré súper agradecido. Así que, gente, si queréis más tutoriales de este tipo de emuladores, déjamelo en los comentarios, comentármelo, lo que sea. Y bueno, ya lo traeré. Así que, gente, nos veremos para el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.